Podría jurar que las mañanas se hicieron para estar a tu lado Que las canciones que escuchamos se escribieron cuando nos encontramos Podría jurar que cuando te di pensé que estábamos destinados Y al tenerte yo pude comprender que el amor no es tan malo Pero tal vez en algo me equivoqué Y lo que pudo ser no va a ser esta vez Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente y quizás fue una utopía Yo te di todo de mí Pero a cambio solamente recibí este desaniversario Podría jurar que las mañanas sin vos se sienten algo vacía Que las canciones que me llevan a vos ahora son de despedida Podría jurar que a pesar de este dolor mi corazón no te olvida Y es que al perderte tuve que obligarme a ser un poco más fría Me desvelé toda la noche esperé Pero te miro y sé que no vas a volver Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente y quizás fue una utopía Yo te di todo de mí Pero a cambio solamente recibí este desaniversario ¡Ah!